Muy buenas a todos, soy Juanano6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título Hoy vamos a hablar de la review de la camiseta de Boca Junior Esta segunda equipación que está brutal, brutal Y me vais a dar un momento que la deje por aquí Porque antes tengo que deciros que estoy súper contento porque esta camiseta la elegisteis vosotros Yo esta camiseta no tenía pensado comprármela Pero gracias a vuestros comentarios en el vídeo que tenéis por aquí de la serie Tú decides Finalmente salió esta con 70 me gustas por encima de los 43 del LiveShip A día que yo estoy grabando esto, no sé si habrá más comentarios Y el caso es que ya en este vídeo tenéis que dejar ideas, tenéis que dejar comentarios Tenéis que dejar camisetas de equipos para que dentro de poco yo haga un vídeo en el que recopile 3-4 camisetas Y vosotros podáis volver a elegir Así que este es el vídeo en el que tenéis que petar los comentarios a más no poder Ya lo hicisteis en el anterior vídeo donde hubo un récord de comentarios Y aquí tenéis que petarlo, o sea, la camiseta del equipo que queréis que me compre Tiene que estar en esta lista de comentarios Y los más votados serán los que entren luego en la fase final, por así decirlo En la que vosotros votéis Así que bueno, después de mucho tiempo ha podido llegar esta serie Porque me ha tardado mucho en llegar la equipación de Boca Pero ya está aquí Y ya podemos hablar de ella Evidentemente es fake, ¿vale? Y es una talla M, que ya estáis viendo cómo me queda Y la verdad es que me flipa O sea, me flipa en cuanto a material Es verdad que al ser fake y creo que me ha costado unos 13€ Es bastante normalita, bastante básica, ¿no? No tiene el mejor material del mundo Pero está bastante bien y ya no vamos a poner a analizarnos con la review Como digo, material bastante básico Pero en cuanto a diseño sí que me gusta bastante Al principio no me gustaba Pero con el tiempo le he ido cogiendo cariño Y a mí el blanco es un color que no me termina de convencer A nivel de color principal Pero ya sabéis que la metí en mis camisetas favoritas De la Liga Argentina que os dejo por aquí Porque de verdad que me parece un camisetón Alternando el blanco este Con el azulito este Con el amarillo O sea, y dentro de lo que cabe este diseño Es típico diseño de Boca De una franja aquí horizontal en el medio Solo que a Adidas le pego una vuelta y mete este patrón Que ya hemos visto en más camisetas Pero bueno, que no queda nada mal Y a mí por eso me gusta tanto la camiseta Me la he comprado sin nombre, sin número, ¿vale? Para que saliera un poquito más barata Voy a quitar de aquí la etiqueta Y la verdad es que es bastante simple Bastante simple Voy a saber que la review no es muy larga Porque es bastante simple Pero aún así no quita que sea un camiseta Nos vamos ya al escudo Típico escudo de Boca Junior No he encontrado las estrellitas que tiene Igual está mal y tiene que tener más estrellas No lo sé Pero bueno, típico escudo Embordado, muy básica No lo he dicho Pero es versión fan No es versión jugador Para que saliera más barata también Y luego la Adidas en azul Que también está bastante bien O sea, cosido, sin más Tampoco tiene mucha complicación Nos vamos ya a la mejor parte de la camiseta Y es esta parte donde vemos como Es que no es una franja exactamente No sé muy bien cómo definirlo Pero bueno, este patrón que le mete a Adidas Que está muy bien Con la publicidad de Qatar Airways Que integra perfectamente Vemos aquí este trazo grande en azul La raya en amarillo Y luego otro trazo en azul La publicidad en azul Evidentemente mola un montón Y luego aquí estos cortes Como en estos rombitos en blanco Mola un montonazo Además le da ese toque retro a la camiseta Y a mí me flipa Y luego en la parte de abajo Encontramos la tecnología de AeroReady Solo aparece esta Y ya sabéis que si hubiese sido Player Version Hubiese tenido otra Pero esta es la que utilice Y luego no encontramos nada más Ni autenticidad ni nada No sé hasta qué punto La original lo lleva Creo que a ser versión fan No debería llevar nada más Y creo que se debería quedar así Parte de arriba Vamos al cuello Un cuello muy básico Redondo Pero que con eso nos vale Con eso nos vale Además tiene aquí la adida Esta amarilla Para simbolizar los colores de boca El amarillo y el rojo Cosa que está guay Y luego las tres rayas De aquí de Adidas Que evidentemente son como cosidas Porque no son pegatinas Porque la camiseta no es Versión jugador Que últimamente traigo mucho al canal Esas Player Version Que son mejores a nivel de calidad Pero son más caras Entonces estáis acostumbrados Ya esa camiseta Pero esta es versión fan Y por eso Pues es el escudo más normalito La adida es más normalito Y la camiseta en sí Más normalita Nos vamos a las mangas Me la he comprado sin parche Simplemente la publicidad Que venía Esta publicidad De Action Energy Y luego lo que me gusta Es que las pequeñas son en azul Y queda muy muy bien De verdad Es que todo este contraste De azul y blanco Me encanta como queda Y luego meten además el amarillo También para rematar Con el otro color de boca Y queda genial La otra manga La manga izquierda Es muy igual O sea es igual O sea esto es Sí que es verdad Que queda un poco aburrido Que las dos mangas Sean iguales Al no haber parches Pero bueno Aún así el parche De la publicidad Pese a que a mí no me gusta Que haya demasiados anunciantes A veces Sí que queda bien Porque si no Quedarían las mangas Muy muy sosas Nos vemos ya la parte de atrás Una camiseta muy básica Totalmente blanco Un poco aburrida Solo encontramos aquí arriba La frase de la mitad más uno Que se refiere a la afición de boca Y la verdad es que bueno Pues sí que mola Que tengan esos detalles Con la grada Con la afición Allí en Latinoamérica En Argentina sobre todo Hay esa unión Equipo grada Y en boca todo y demás Y a mí me gusta Como al final es una camiseta Que yo de por sí No me hubiese comprado Pues por eso no me la compré Vale una pequeña punta Antes de cerrar Con la parte de detrás Es que esto de que he podido leer De la mitad más uno Que me he enterado Que sí que es por la afición Es porque se supone que La afición de boca en Argentina Es la mitad de Argentina Más uno creo Esto es lo que he podido leer Yo no sé si donde lo he leído No está bien Entonces siempre suelo dejar Una pregunta en comentarios En este caso Os voy a preguntar ¿Qué significa esto de la mitad más uno? Quiero que los amigos argentinos Que si hay muchos en el canal Me lo expliquéis O los amigos latinoamericanos Que lo sepáis Esa es la pregunta de hoy Así que bueno Continuamos con la review Cierto es que me arrepiento De no haberme la comprado Versión jugador Y no haberme la comprado Por mi cuenta Porque una vez me ha llegado Me parece un camisetón De las más bonitas de mi canal Y por fin tengo una camiseta De un equipo sudamericano En mi armario Hasta ahora solo tenía De selecciones De hecho tengo esta de Argentina Que tenéis por aquí el vídeo Alguna de Perú también Pero no tenía equipos Y por fin Boca en este caso Se convierte en el primer equipo Latinoamericano Del que tengo una camiseta Así como chicos Ahora es vuestro turno De apoyar a muerte esta serie De dejar vuestro like Y vuestra suscripción Es muy importante Pero sin duda Lo más importante de este vídeo Lo primero es que me dejes En comentarios Que significa lo de la mitad más uno Y la segunda es que comentes Que camiseta quieres ver En próximos episodios De esta serie Es lo más importante Quiero ver aquí 300 comentarios 300.000 El vídeo más comentado de mi canal Quiero que mandes a tu primo A decir que me compres La equipación del Leicester De la Juventus De la MLS De Estados Unidos De Japón También ponéis camisetas Que pueda comprar No me digáis Cómprate la del equipo De mi pueblo Porque no voy a poder Básicamente El caso de chicos Que muchas gracias por apoyar el canal Que esta serie es exclusivamente Para vosotros Así que disfrutad de este vídeo Disfrutad de las camisetas Que van a llegar Y aprovechad la sección De comentarios Para decirme Lo que vosotros queráis Sin más Como digo Siempre te digo Que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en Instagram Que es muy importante Aquí de abajo te dejo La review de la camiseta Del Leicester Que fue la última camiseta Que vosotros elegisteis Y sin más Me despido Dándole las gracias Por ver este vídeo Y recordándote Que mañana Nos veremos en el próximo Para que no se te olvide Dale a la campanita Que nunca lo digo Ahora sin más Me despido Un saludo Y como digo Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós